La sandunguita no es su gata, no es una fiebre, no es malestar, bodega no echa tu causa daño. La sandunguita es para bailar, la sandunguita es lo que puede, que la noche te quita, la sandunguita es lo que puede. La sandunguita se baila, la sandunguita es lo que puede, que la noche te quita, la sandunguita es lo que puede. La sandunguita es lo que puede, que la noche te quita, la sandunguita es lo que puede, que la noche te quita, la sandunguita es lo que puede. Porque si fuéramos otra esquina ¡Vamos! ¡Ay, la saludita! Que lo detiene Porque si fuéramos otra esquina Ese es el baile que empieza en la noche Y se te devine la mañanita ¡Ay, la saludita! Que lo detiene Porque si fuéramos otra esquina Para que vaya esa cosa Tengo un poquito de bote Cuando se vuelve la roboca ¡Ay, la saludita! Que lo detiene Porque si fuéramos otra esquina Mírala como mueve la cintura Porque tiene esa sujita ¡Ay, la saludita! Que lo detiene Porque si fuéramos otra esquina ¡Ay, la saludita! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! Que lo detiene María ¿Quién quiere Rosita? La saludita Voy a ver este ritmo Caliente Se pone cosita La saludita Oye, la saludita Con la señorita Con la señorita Con la señorita La saludita ¡Ay! Arrobo, brión y bombina frita La saludita La saludita La saludita La saludita Que lo que quiebra la gente Que lo que quiebra la gente Que quiere una cinta La saludita Mira como sube Mira como va la bolita La saludita El amor que a mí me dieron Esa y nadie me lo dio La saludita Que lo que quiebra Baila que chévere Baila, chilo Dice Pero que quiere María Que quiere Rosita La saludita Ay, muévete un poquito Niña Pero muévete mamita La saludita Me lea la cintura Me lea la cinturita La saludita Mira que este ritmo Te da Tu cita Y no se me quita La saludita Tu cita Tu cita Tu cita Tu cita Tu cita Tu cita La saludita La saludita Señoras y señores Al piano El niño es mayor Y salta elgado Lucio El niño es mayor 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 Suave, suave 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 ¡Suscríbete al canal! Les voy a presentar a una parejita de hermanos que están aquí, en las locas, el hijo de mi papá, Compradito, Pocky Suétero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!